bueno seguimos aquí en la preparación de las gallinas por ahí también nos acompaña la esposa de benjamín nos acompaña roxana nos acompaña este noemí olga y la karen la karen siempre va a grabar como te quiero decir la karen va este este cada vez que miento karen como te quiero decir como que como que te recordé de una canción bonita de una su canción favorita no me entienden ya la boca ya entendió y escuché que me va a entregar es que yo soy un rastrillo para barrer yo dije que dijeron canción favorita manda juan a barrer porque jale la la que el lomo yo estaba haciendo aquí a la toñita pues que está buena después que ya cuando uno tiene le da calor o picazón en el lomo para que está muy picazón el calor produce picazón y cuando el cuerpo le suda a uno si y la picazón produce ardor y el ardor produce lo que son llagas, ronchas y apiote si es pero si ya lo tiene ya no es problema piote no es la roxana picazón no como decía pirruña es que es la pirruña es que es la pirruña que es juancho es la alacausa es que la roxana le pegó a juan así y ella que le dio pirruña no hay que pegar con esta dicha para pegar a los chiquitazos le pegó a tu grupo aquí anda también pega tu grupo no ella la roxana pobre prójimo como le pegó a Karen estas que están aquí ya están ya están lavadas pero Ramón la verdad es que necesitan una buena limpieza si este es que como ella porque cuando te puede echar una enfocada porque porque va ya voy es que él anda supervisando nomas con Ramón a no pero ya casi termina como ya hay varias acá no cabemos muchas por ojos nos separamos nos hicimos dos grupos están algo congeladas si don Ramón están congeladas por ojos la picha se divierte con las patas esta es la madre donde viene el huevo donde viene el huevo si ajá y a quien le gusta eso a mi también a Mariela también le gusta a la madre ajá me gusta la madre Mariela le pago a comer esta pata un huevo tampoco ve que todas están así porque están congeladas porque sí no así las introducieron y así quedaron si Ramón pues si Ramón pues si no me entendiste me quito el bigote Ramón tres días para quitarme el bigote eche a mi unas cuantas dígale Mariela bueno entonces siempre agradeciéndole ya al amigo Juan Carlos Ramón Ramos porque aquí pues este todo lo que ellos quieren pues sea en realidad ellos dijeron tómense una sopa de gallina una un caldo como ellos dicen pues este también este aquí se hace todo y así que aquí se va a llevar a cabo lo que es el almuerzo Juancito ¿cómo está todo ahí? ¿está bien todo? si la ponía a supervisar aquí no están nada bien las cosas ¿y vos qué andás haciendo? vaya a ver don Ramón está debatiendo por el mismo hermano porque a los dos le gustaban a Chapito ¿quién? la Mariela con la... la Mariela que bárbaro se aprovecha solo porque el pobre René está todo ahorita no Mariela respete René es cierto que está enfermo pero no es para tanto para eso soy bueno para el mar solo por dos días que está enfermito el pobre eh va a hallar otro que lo va a atender mejor así como yo no Ramón aprovechando Mariela que ingratas sos con René no es mentira vas a decir la verdad ahorita agárrenlo de la otra si porque yo no creo que la Mariela tenga tan malos gustos po que gusto no en serio para que vea Diana para que vea Diana no, ni siquiera quiere porque no se dejas uno se le escapa Juan no es para la libertad A ver no la usa oye vaya no se enamora por Lamont del mismo hombre que es de René ah pagar es otra cualidad pa Правísimo no ¿Pero el estado? el estado el estado y no se puede hacer el estado y el estado yo yo en qué le notamos a eso que está enamorado del mismo hombre está él enamorado de rené yo no vamos a aclarar todo porque no ya después vienen los malos comentarios y uno se lo gana uno se lo gana pero vamos a aclarar nosotros con rené lo llevamos bien pero nada pero nada no pasa nada todo tranquilo bueno pasando los siguientes ramón pues quiero hacer una mini entrega por ahí una mini entrega revisando el cel va a entregar el cel se llama angie hernández la angelina saludo para la amiga graciela me escribió por mens y yerner la amiga graciela ríola pues entre las tres ya que de afuera y entonces más mi gran emoción que tenía bueno quiero que va a seguir la hora de la hora de qué opinan ustedes para que la laura así como manda vestida es pura muchacha si es muchacha va pero ya está creciendo mi niña ya ya me está yendo muchacha ya está muchachosa lleva una misión chulada es que lleva una misión de alcanzar a jugar ah ya lo va a alcanzar y lo va a dejar ya le sobrepasó a todo el grupo bueno ya lo a mí a punto está pero no llega como los pac a la laura dice que estaba entre los cinco que los de cuatro cada uno también Ana Marixa y Angie Hernández en Messenger Angie Hernández y Ana Marixa en Messenger pues decirle que gracias por lo que me ha mandado muchísimas gracias y bendiciones para usted y toda su familia y saludos en Messenger también saludos y bendiciones para ella por gracias a lo que me mandó para mí te mandaba condenado es que le compré protector al teléfono gracias oiga bendiciones así es agradecimientos enormes ahí para la amiga a la 2 que le envío bueno vamos a ir a preguntarle ya a la picosa que está hablando de la comida ¿en serio vos? ¿cuándo pues? ¿cuándo qué? ¿cuándo? si es que Juan si es que Juancito que a René lo queremos ir a visitar en la tarde jajajajaja jajaja la visita de la tarde está bueno vaya no queremos que sea hermano que sea un usuario esta bueno Vaya porque en su casa está una bonita si es que la dipota lo sacan a uno de a uno que nunca va comence de lástima le habla de Juanito si es que ni un amigo los 3 se parecen con Don Will también Olga, con Don Will también se parecen los 3 hola porque Don Will no la camisa es celeste, no porque los 3 hermanos igual en la cabeza está la vitamina de que vitamina estas hablando? que también hace calcio para lo bueno como se necesita la gallina, yo le digo a ella que en la cabeza está la vitamina nosotros siempre le hemos botado, nosotros cocinamos el duche entonces Juan dice que en la cabeza esta la vitamina y el sabor porque si uno se come el cerebro de la gallina? se le hace el cerebro de los baños de gallina? que? que? lamentablemente la muy ala de piernas ya tomamos la cascaroncita del ponche Se caía del color de sabor, ¿verdad? Creo que sí, me recuerdo a la mamá de la cara, nos trajo unos espalizados. Saludos para la mamá de la cara. Yo creo que a estas alturas sí ya debe haber aceptado al viejo. Sí, al viejo ya. Ya señora, sí es alegre. Es de verdad y la cara, pues, cuidando que hasta allá. ¿Qué? Comiendo a esta hora, está ahí potas y come. Ya imagino a Rebri cómo va a estar cuando venga la suegra. Rebri cómo va a estar en el libro. Dígame. ¿Todavía hay espacio para unos saluditos? Sí, hombre, dígalo. Un saludo aquí para el amigo Reineris Medrano, y para Eric Toledo, y para Alicia Márquez. Saluditos. Y unos amigos, pues, que se han estado comunicando conmigo. Casi que desde el viernes para acá, casi todos los días, me han estado mensalizando y una llamadita por allí. Y me dice, a ver, ¿cuándo nos envía unos saluditos? Por ahí, a nombre de mañana, vamos a poder, y hoy de la noche. Ah, sí, ¿eh? Quiero saludar al amigo Manuel Rubio. Manuel Amaya. Saludos para Manuel Amaya. Para la amiga María Aguilar. Y también para el amigo Antonio. Saludos para el gato de Cali. Y para el amigo Alfredo. Saludos para el amigo Gérez. Saludos para el gato de Cali. Saludos para el gato de Cali. Saludos. 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 Saludos para mi amiga. Saludos para el gato de Cali. Ven a ver, que no se oye lo que están hablando. Para la amiga Marta Amaya. Amarse está bien. Saludos. Saludos para todos ellos. Y bueno, saludos también para la familia Corleto. Y para todos los que nos ven. Gracias, gracias para el amigo Tito también. Saludos. Saludos. También para don José también y su esposa. Don Víctor. Para Víctor. Para Suiza. Ajá, para Suiza. Y para todos los que... También puede ser ahí para el trojero. Para el trojero. El domingo es reto. Ahorita estoy tomando fostol. Sábado y domingo. Saluditos también ayer para la amiga Orquidia. Saluditos para todos. Y bueno, con estos saluditos nos despedimos. Y nos vemos. Hasta un próximo. ¡Hasta un próximo!